Ahí le va 1, 3, 1, 2 estrofas del corrido del chat del bacano HN Es para el duro Olancho, vamos a ver si sale, si no, vamos a ver Mi vida es ayudar, a los hogares más pobres, usando mi celular, para ayudas sociales Cargo mi cuerno de chivo, cuando voy a trabajar Porque andan muchos chateros, que me quieren atacar Y cargo mi escuelo de espalda, ya se los voy a mostrar Ahí está